En el cielo se oye Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no señor, a ti es quien te toca Nosotros no señor, a ti es quien te toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Así, así, así es que se alaba Dios Así, así, así es que se alaba Dios En el cielo se oye, en la tierra se canta En el cielo se oye, en la tierra se canta Vamos todos alabar al Señor con panderos y guitarras Vamos todos alabar al Señor con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así es que se alaba Dios Levanten todas las manos Así es que se alaba Dios Y dando la vuelta a todos, así es que se alaba a Dios Así, así, así es que se alaba a Dios Así, así, así es que se alaba a Dios ¡Gracias!